Nardo, prende, que se tira, prende, que esto es sangre, es lo que quiere. Yo sonido en esa máquina, que por mi mente se cuela, por la copia y Jordan y la gorra, ni hubiera peda, ando tirado pa' atrás. No me pregunto por qué yo soy un saco y yo le digo que soy sendo bellaco, quítate los tacos y en tu alemo de un saco, que esta noche me huela mal tato. No me pregunto por qué yo soy un saco y yo le digo que soy sendo bellaco, quítate los tacos y en tu alemo de un saco, que esta noche me huela mal tato. Ando en la jaya de acopela, a 110 por el espresso, contigo me quedo y juro que me metan preso, tú sabes mamita como es el proceso, te montas, te subo, te bajo y me das un beso. Evita que me quedé tieso, muévete ese booty pa' encaminarlos al sexo, tú sabes lo que viene, a los dos nos conviene, esto no va a bailar los huecos. Me encanta ese pantalón, donde ese booty resalta, yo siento que pego y tú te haces la santa, cuando tú te doblas y te viras de espalda, las ganas de comerte para mí son tantas. Me huela sexo, mi mente maquina, ya sé que tú y yo perreando, rompamos las bocinas, mi flow está en cabrón, nos fuimos por encima, prendo con gasolina y si me trepo en esta rima. Mujerlo suave, no te par y dale, métale coraje, no te quites yes, no. Me encanta tu tatuaje, cuando te subo el traje, un hermoso paisaje, lo que me encuentro yo. Comigo me pregunta por qué yo soy un saco y dale duro, el seis en dos brillacos, quítate los tacos y no haremos un saco, que esta noche me huele a mal trago. Comigo me pregunta por qué yo soy un saco y dale duro, el seis en dos brillacos, quítate los tacos y no haremos un saco, que esta noche me huele a mal trago. Bando letra, ese piquete no te quedo, ni chifo que conmigo, esa no era, Algo me dice que te desespera, que la metes sin buena y viniste a romper la suela. Calao con la gafa Dr. Gabbana, pero dime quién me llama, el dinero y la fama. Reggaeton pesao, algo exagerao, hago un buen trabajo y dicen que estoy bien guillao, ja, ja. Cuando lo tomes a mal, yo se que tu quieres, lo que me gusta de ti es como tu le metes. Me encanta la manera en como tu te mueves, pero de lunes a jueves te le brindo placeres. Yo he sonido mucha más que nada, que por mi mente se cuela, por la comida el dan y la gorra a mi huera peta, ando tirado pa atrás. Comigo me pregunta por qué yo soy un saco y dale duro, el seis en dos brillacos, quítate los tacos y en tu alemón saco, que la noche me me la ha maltratado. Comigo me pregunta por qué yo soy un saco y dale duro, el seis en dos brillacos, quítate los tacos y en tu alemón saco, que la noche me me la ha maltratado. Chifia y la sensación, el gas de Tito Aiter, la perfección musical, ya, ja, ja. El gas de Tito Aiter, la perfección musical, ya, ja, 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 ja. No se asusten, mamá, no se asusten sin presentación alguna.